Margarita Azurdía, quien nació en Antigua Guatemala en 1931, se educó en internados privados y asistió a Loretta Academy, una escuela secundaria católica en Niagara Falls, Canadá. A los 20 años viajó de regreso a Guatemala y se casó con un hombre llamado Carlos Van Hul. Azurdía creó pinturas abstractas a gran escala en la década de 1960 que fueron bien consideradas. Algunas de estas obras tenían agrupaciones rítmicas de líneas paralelas, mientras que otras presentaban amplios campos planos con patrones geométricos y lineales en combinaciones de colores únicas que reflejaban patrones textiles nativos. Importancia. La importancia de Margarita era principalmente porque su arte apoyó a otras personas. Además, ella fue no solamente una artista, pero sino que también una activista. Su arte contó una historia sobre su experiencia en Guatemala, su activismo en el tema de feminismo y género apoyó a muchas personas diferentes. También su activismo en el tema de los políticos ayudó a mucha gente de lugares como Guatemala a ver lo que de veras estaba pasando en su país. Pero lo más importante de su vida es que ella apoyó a la gente en que no tenían fe en sí mismo. Ella era una mujer poderosa en la carrera de arte y enseñó a muchas personas que no tenían que verse de una cierta manera para tener éxito en el arte. Su influencia. Influencia social y político. Durante su vida, las obras de arte de Azurdía frecuentemente reflejaron a el clima social de Guatemala y América Latina expresó sus opiniones sobre la injusticia social, los derechos humanos y los gobiernos represivos que prevalecieron en la zona a través de sus obras de arte. Azurdía luchó por el cambio social destacando las dificultades que enfrentan las poblaciones desfavorecidas a través de su potente imaginaría y simbolismo. Influencia del género y feminismo. El trabajo de Azurdía hizo una contribución significativa al estudio de las cuestiones de género y el arte feminista. Analizó temas que incluyen los derechos de las mujeres, la desigualdad de género y experiencia femenina. Al abordar estos temas en su trabajo, Azurdía cuestionó las expectativas sociales y aumentó la expresión pública del valor de la igualdad del género. Muchas gracias. Gracias. Gracias.